que van a ir a Mar del Plata presentándose en la Sala Melanie, escuchala. ¿Cómo se prepara Guaranga? ¿Se viene con todo? Ahora voy a ver a alguien que tengo aquí a mi lado que también se incorpora a este lenguaje. Bueno, venimos muy bien para estrenar el 4 de enero en Mar del Plata, en la Sala Melanie, con este espectáculo que estuvimos haciendo temporada en Buenos Aires, como bien dijiste, en el Camarín de las Musas, en el Maipo. Y bueno, nos vamos ahora para... ¿Qué es imposible? No, 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 nunca dejar en paso al compañero. No, te cuento, yo fui al estreno del espectáculo, que es un espectáculo maravilloso, único, que hay que ver, que estamos los días viernes y sábado en el Teatro Melanie, Melanie en la Sala en Mar del Plata, la Sala Maravillosa de Lino Patalano, que es una sala única que hay en la calle San Luis, entre Rivadavia y San Martín, porque hay que pasar el chivo, ¿no? Precios populares, vale la pena verlo. Entonces me propusieron, los chicos, si querían tener el blanco, yo vi el espectáculo y me encantó, y me tocan bastante, y porque me quieren mucho, y yo los adoro y son talentos, talentos, talentos maravillosos, y hacemos un espectáculo único. Bien, único, único. Tan malo que es único. Nadie lo podría hacer así. Nadie lo puede igualar, porque no hay tan malo. Nosotros somos, ¿cómo se dice? Unigénero. Nuestro espectáculo se llama Guarangas, y habemos tres varones también. O sea, no nos importa quién seas, cómo seas, qué seas, cómo te definas. No tenemos problemas en meternos, inclusive, en un género que no es el nuestro, porque no pasa por ahí, estamos en 2018. ¡2019! Vamos a reincorporar ahora, la Sobrado va a aceptar, por supuesto, que Guillermo va a ser parte de Guarangas. ¿Yo te voy a ser parte? ¿Puedes venir a visitarnos? Bueno, por supuesto que sí, vamos a ir a ver Guarangas. ¿Dónde están en el teatro? Melanie. ¿Dónde queda Melanie en el Mar del Plata? En el complejo Radio City, Roxy, Melanie, que queda en San Luis, entre Rivadavia y San Martín. Precios populares a partir del 4 de enero, viernes y sábado, y gira por la costa también. Acá estamos. Y les queremos decir con este póster, felicidades. Felicidades. ¡Feliz 2019! ¡Feliz 2019 para todos! Nos vemos en Mar del Plata, con el espectáculo más zarpado, que se llama Guarangas. ¡Night Show! No, 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 no.